Bueno amigas, empezando con el maquillaje voy a estar utilizando mi corrector de visión que es en el tono gold beige, este tono me gusta muchísimo porque no sé, la consistencia de este corrector es genial ya que se ve como mantequilla y me gusta mucho para utilizarlo como prebase y bueno voy a estar utilizando la paleta de las Mixing Palette, ya saben que estoy utilizando últimamente muchas paletas y es la de Bernadette, este trae como que tonos que no son muy fuertes realmente, esos tonos casi no los utilizo pero pues bueno siempre que salgan de nuestra zona de confort, ya estoy utilizando primero el tono café y lo estoy poniendo solamente en la esquinita de mi ojo tratando de llevarlo un poquito hacia la cuenca, lo voy difuminando muy bien y vamos aplicando poco a poquito chicas, por ejemplo por si nos llegamos a pasar y todo eso es mejor ir aplicando poco a poco y tu vas a querer la intensidad del color, tu vas a escoger de que color, ahora si que de que intensidad lo vas a querer voy a estar utilizando ahora el tono negro, este tono negro me encanta chicas, aparte de ser bien pigmentado, es un negro intenso, de verdad que parece carbón este tono, se ve genial y me gusta muchísimo, lo que me gusta también en estas sombras es que se difuminan bastante bien, son muy fáciles de trabajar, son algo polvosas pero eso hace que pigmenten muchísimo más, igual voy a ir poniéndolo solamente en la esquinita de mi ojo tratando de difuminarlo muy bien con el anterior color que aplique y pues vamos a utilizar la paleta, perdón la brocha que es esta para difuminar que me encanta muchísimo y recuerden siempre hay que difuminar para que no quede ningún corte raro voy a pasar a utilizar este tono que es como un cubrecito con su tonito rosa, ustedes lo entenderán y lo vean aquí, es súper pigmentado chicas y fue algo polvoso pero pigmenta muchísimo 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 y solamente lo voy a aplicar como que en la almendena de mi ojo, bueno no aplicamos la sombra en la negra, esta vamos a ir aplicándola ahí y esto nos va a hacer que nuestro ojo resalte muchísimo más ya que estamos aplicando un tono más vibrante, un tono más clarito que los tonos oscuros y vamos a ir difuminando para que se combinen como que los colores, vamos a ir difuminando muy bien también en la parte de arriba que es en la cuenca, vamos a ir difuminando poco a poquito y bueno amigas voy a agregar un poquitito de luz también en el ojo, voy a estar utilizando una sombrita bien clarita y lo voy a poner solamente en el lagrimal y bueno voy a hacer mi delineador de gatito que ustedes saben que últimamente lo estoy haciendo como que en todos mis maquillajes y utilizando el delineador de Hollywood Cosmetics, me gusta muchísimo porque me hace como que más práctico hacer la colita de gato y que a mi me cuesta muchísimo y bueno ahora voy a pasar a lo que es el rostro, me lo paso a hidratar, empiezo a aplicar un primer y todo eso, la base de maquillaje, ustedes ya saben como que mi rutina, de todos más si quieren ver como que un video de talla a detalle de como hago mi rostro, déjenmelo saber aquí en la cajita de los comentarios para yo leerlos y poder así hacerle los videitos de lo que ustedes me tiran ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que ustedes vean como se ve de diferencia con las cejas ya realizadas y como no tengo ni maquilladas, siempre siempre hay que maquillar con nuestras cejas chicas porque eso es como que le da otro toque a nuestro rostro y bueno ya después de eso voy a estar aplicando estas pestañas que son como que bastante naturales, los pelitos no se ven tan exagerados ni nada por el estilo, me gustan muchísimo estas pestañas, son económicas, son de los chinitos y me gustaron muchísimo para este maquillaje, no quería utilizar unas pestañas tan dramáticas sino unas más sutiles, por ejemplo para las chicas que no utilizan pestañas pueden aplicarse bastante, bastante capitas de riman para que les resalten muchísimo más Ok, del labial voy a estar utilizando este que es un tono de los híbridos, es un tono clarito si no mal recuerdo creo que es el de beso francés pero no me gustó mucho porque me quedó bastante clarito así que lo tuve que combinar con otro labial que es seducción creo que se llama así también son de los híbridos, me gustaron muchísimo la combinación que se hizo entre estos dos, se hizo como un tono duraznito y pues bueno chicas espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje, de referencia utilicé igual la paletita de Bernadette me gustó muchísimo, gracias a ver ustedes, pigmentan demasiado estas sombras, vienen combinadas con las de Diamond Beauty que serán buenísimas y pues sí chicas espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje, recuerda que si es así regálame un like, suscríbete en la parte de aquí abajo y recuerda que en la gajita de información te dejo en las redes sociales les mando un besote a donde quiera tu amiga, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!